Y hoy quiero contarte en qué consiste y cómo es la recuperación de una abdominoplastia. Llamamos abdominoplastia, lipoadominoplastia. Normalmente se combina muchas veces con lipoescultura de diversas zonas. Es decir, eliminamos grasa, piel y corregimos la musculatura del abdomen cuando el abdomen, pues a causa de cambios de peso, embarazos, pues está abultado, tenemos exceso de grasa o de flacidez. Es una cirugía que se hace con anestesia general y normalmente la recuperación es la siguiente. Los 3-4 primeros días se pasa, pues bueno, regulín, hay un pequeño posoperatorio que es un poco incómodo. 3-4 días vais a necesitar un poquito de ayuda en casa. A partir de la semana empezaréis a ser personas y en dos semanas más o menos podréis retomar una vida bastante normal. Con lo cual la recuperación luego es bastante rápida. Un mes debemos de esperar para hacer ejercicio físico o coger pesos muy grandes y tendremos que llevar una fajita compresiva para moldear más o menos en torno a 4-6 semanas. Pero como sabéis y os enseñamos por aquí siempre, los resultados son espectaculares. Los resultados son espectaculares.